que ya se alejan. Esto que observamos en color rojo que continúa su trayectoria desplazándose hacia mar abierto son las tormentas tropicales, ciclones, Daniel, también Fabio, que absorbió esa tormenta tropical, evoluciona, se intensifica todavía más y al sur de la península de Baja California y también a lo largo de la Sierra Madre Occidental se estarán reportando estos chubascos de moderados a fuertes, así que hay que seguir con las recomendaciones, sobre todo en la zona costera, donde se sigue reportando elevado oleaje y este mar agitado. Estamos a 25 grados, es la 1 de la tarde con 32 minutos, la máxima será de 28, el cielo se mantiene parcialmente soleado y el potencial de lluvia a comparación de los últimos días, las anteriores jornadas, se mantiene ya de manera mínima, entre 10-20%, así que si estaba esperando para realizar alguna actividad al aire libre, este miércoles puede ser buena opción. Jueves, viernes y sábado el potencial de lluvia incrementa todavía más, preparándonos para un fin de semana, donde es indispensable que se lleve el paraguas, el impermeable, hay que manejar con precaución y es que se prevén precipitaciones, jueves, viernes, sábado, domingo, incluso a inicios de la siguiente semana y también altas temperaturas, el calor sigue teniendo un papel importante, sobre todo en puntos del norte y noroeste, aquí no es la excepción, sobre todo por este flujo de humedad, por la lluvia, muy bochornoso durante la tarde, así que es importante mantenernos bien hidratados. En el resto de nuestra entidad hay algunos puntos donde el cielo se mantiene soleado, un panorama veraniego, 30 grados en Aguascalientes, León, en Colima hasta 33, en Tepalagos de Moreno y Ciudad Guzmán, entre 27 a 29, parcialmente nublado, con chubasco, tormenta, sobre todo en los altos de Jalisco, se prevén estas precipitaciones y rachas de viento fuerte. En Puerto Vallarta hay de todo, las condiciones muy inestables, calor, precipitaciones, mar agitado, el cielo nublado, tormenta durante la tarde y a pesar de ello, estaremos alcanzando hasta 31, 32 grados en la zona costera para que se hidrate, se ponga bloqueador, luego saque el paraguas, luego maneje con precaución y luego se mantenga al tanto de todo lo que estaremos compartiendo aquí a través de Telediario Vespertino. Así que quédese con nosotros que nos vamos del otro lado del estudio y Eric Brager nos tiene una invitación muy importante.